el jumbo del plazo este morón ahora que aparece acá hay bastante importado tengo que llevar limones un poco de todo yo creo que uno de los mejores humos es el de martínez este zafa no es la gran cosa pero si tiene un poquito de todo mira 15 mil pesos que 15 mil pesos una caja de ferrero roger 15 mil pesos la cobran acá 150 dólares 140 dólares estas aparecen las tiran en los containers en eeuu la tiran y la gente se la lleva gratis en una realidad afuera la tiran 8500 pesos tomás alpino del estlé 8500 una tabletita esto de qué es gran festa italiano café en grano debe estar lindo de este estar lindo bueno este me lo regalaron aunque no lo crean y lo acabo de ver 18 lucas vale está bueno es fuerte no sabía que valía tanto lo voy a tratar con más cariño ni el loro está es un domingo ni el loro en mitad de mes pero mira 4 por 3 la película de show que estaba lleno acá hay cine y comían hamburguesa está estallado el patio de comidas bueno casa en crema dice un tablet se harán efectivo en caja del 11 al 13 será éste será éste un tablet dice así que es en general será éste nadie los llave bueno vamos como vamos a tener confianza voy a llevar dos me saldrían 4.000 cada uno ya el bacalao el bacalao sin vender a 2.800 los tomates hoy mismo lo vi en el carrefour arriba de 4.000 pesos el carrefour de uno que está por por san martín ¿cuándo será el día que bajen el precio del kiwi? 5 lucas pero bueno esto está barato banana todo esto es barato rúcula y queso brí y saca la breza vamos a ver un poquito los alfajores el cachafá mirá lo que está el cachafá 10.621 vale esta caja 21.000 pesos la caja de 12 ¿cuántas trae? si 12 y acá está la bomba atómica este es el mejor por lejos cachafá de que rico el de 6 vale 10.000 pesos que bomba este creo que es uno de los números 1 estos están en el vital a mitad de precio por lo menos estas cajitas de surtidos mirá lo que vale el de oliva 27.000 de oliva una locura 15.000 la lata más chiquita esta es la sección alcoholística esta es la soda a ver 1.300 la soda esta saladita yo paso una lata de Budweiser que locura 1.700 pesos es enorme 144.000 pesos la edición reserva dorada de Johnny Walker mira este Granby en el vital vale no llega a a veces lo conseguís a 3.800 pesos si te des suerte si no está a 4.500 3.200 el peligroso Doha Simple bueno amigos las cosas así rajamos y me voy al super mayorista vital a ver si encuentro alguna que otra cosa y la verdad que por ejemplo ese jabón de 7.500 está a 4.000 pesos en el vital y bueno que querés compras un poco acá un poco allá no hay que dejar de ir a Jumbo y estos que son un poquito más caros pero porque la verdad que tienen productos importados de primera que no lo encontrás en otro lugar bueno en el vital ya están apareciendo pan dulce garrapiñada una cosa de loco ya le están vendiendo las cosas a la gente como si fuera navidad como pasa en Venezuela que ya es en octubre ya decretaron la navidad y bueno así están las cosas amigos recuerden suscribir dejar un like un comentario también en el vital ya hay cajas navideñas te compras una caja y en la caja viene la cidra el pan de dulce viene un compilado ¿no? bueno nos dejo viendo precio ¿no? ¡Gracias! 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 Andrés 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 Andrés